Se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. La celebración se sintió en Barranca Bermeja. Hoy es un día histórico para Barranca Bermeja y Colombia. Créame que la alegría no nos cabe en el cuerpo. A nosotros, los mayores de 50, nos parece mentira que llegó este día. Nosotros lo anhelábamos con mucho clamor y aquí estamos. Estamos viendo que la paz en Colombia sí es posible. A través del acuerdo entre la FARC y el gobierno nacional se abre la puerta para que empecemos a construir esa paz estable y duradera y con justicia social. Y es que este inicio hacia la armonía en la convivencia de los colombianos se verá reflejada, sobre todo en el agro, población que fue la más atacada por este grupo al margen de la ley. Los recursos que se invierten en la guerra, que sean invertidos en la labor social del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales, que lleguen las obras de desarrollo para nuestras ciudades, para nuestros municipios, que llegue el desarrollo en el campo. Esa reforma agraria que tanto hemos pedido, ahí está dentro de los puntos de los acuerdos. Los campesinos van a encontrar oportunidades y herramientas para seguir labrando la tierra y poder seguir sembrando, cosechando y sirviendo alimentos en las mesas de los colombianos. Y eso va a ser mejor si se logra todo eso y que el gobierno nacional y la guerrilla cumplan con los acuerdos llevados en La Habana y que hoy están siendo firmados. Un nuevo comienzo para el país se refleja con la firma de quienes trabajaron durante meses para unir criterios y fraternalmente devolver la dignidad a millones de colombianos. Sí, le hemos apostado a la paz porque creemos que no se puede vivir más en conflicto, en confrontación, algo que ha desangrado al país durante 50 años, medio siglo de confrontación y los colombianos de buena voluntad, de buen corazón, que creemos en este país, le hemos apostado por la paz y por eso estamos diciendo sí a la paz. Barranca Bermeja ovacionó con blanco la paz. Firmas simbólicas demostraron el apoyo a kilómetros de distancia, siempre pensando en un bien común.